¡Viva Venezuela! ¡Viva la patria! ¡Viva la revolución! ¡Viva el socialismo! ¡Viva Venezuela Libre! Hasta siempre, mi comandante, hasta siempre, vamos pa'lante. Hasta siempre, mi comandante, Don Maduro, mi presidente. Bueno, buenas tardes. Aquí nos encontramos hoy, celebrando el primer aniversario de la Comisión de Abordaje a las Instituciones Educativas. Esa comisión fue creada hace un año, hoy se encuentra cumpliendo un año de creada. Esta comisión está conformada por el SEMNA, Sistema de Protección, los órganos de seguridad, seguridad ciudadana y, bueno, el motivo de esta comisión está conformada es para abordar a las instituciones, para atender los casos que se presentan en las instituciones de manera con los niños, los niños y adolescentes de violencia. ¡Somos todos! ¡Con Maduro! ¡Venezuela! 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 La revolución, es nuestra misión, esta tierra, corazón del pueblo que reclama la igualdad Seguimos el socialismo, si te unes somos más, porque ya me somos todos maduro Aquí la ganancia es para nuestros niños y adolescentes, dándoles un mayor apoyo y a todas las instituciones educativas, ya que se les está prestando atención directa a todos los niños y a los docentes, y bueno, con la seguridad ciudadana, guardia del pueblo, guardia nacional, policía del estado, policía municipal, defensoría escolar, conceso de protección, defensoría municipal, el CIMA. Arrancó el huracán bolivariano, que no se detenga, que sigue creciendo, los 10 niños de devoto, la gran victoria revolucionaria.